No quieren ayudar, están invitados a cantar. Estirar implosión en tu luz soviética, conexión sensorial entre mí y la música. El calor no es real, solo somos tibios, intentando despertar nuestro lado frío. Un huracán corre en mi voz, puedo sentir el viento, un huracán se parte en dos. ¡Ey! ¡Ay! Pensar a la rusa para despertarnos del sueño de nunca jamás. Pensar a la rusa para despertarnos del sueño careta. Pensar a la rusa para despertarnos del sueño de nunca jamás. Pensar a la rusa para despertarnos del sueño soviética en luz. Respirar, erosión, raspa tu alma quieta Trance no me da mal, llévame a la música Un huracán corre en mi voz, puedo sentir el viento Un huracán se partiendo En sala de rusa para despertarnos del sueño de nunca jamás En sala de rusa para despertarnos del sueño de nunca jamás En sala de rusa para despertarnos del sueño Sovjetical Luv 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 Sovjetical Luv